Te quiero preguntar, ya te vino la regla, mi princesa me entiende, no te quiero presionar. El aborto es legal, pero no en todo el mundo, en Arabia nos puede. La cabeza cercenar, aborto ideal, que practicarlo sea moral. El feto muere igual, pero normal, no hay culpa de por medio. Aborto ideal, ningún infante nuevo, donde puedo elegir entre parir o mandar al carajo al bebo. No vas a nacer engendrolo, radical solución, sal cigüeña maldita. No seré una abuela, que de joven la cagó. Aborto ideal, no nos vaya a costar. No va a truncar mis sueños. Mira a mi primo Luis, pobre e infeliz, a él no lo supieron. Aborto ideal, sin protección se la perdí. Hay que ponerle fin, ayer al fin, todo quedará entre tú y yo. Aborto ideal, poder salir, poder viajar, poder gastar mi sueldo en mí. Aborto ideal, sin protección se la perdí. Gracias por ver el video.